La Ribera del Río Negro siendo fuente de energía, con su enorme lago, también ofrece un destino ideal para el descanso. Playas de agua dulce, cabañas, historias, forman parte de los atractivos del lugar. La ciudad que vio nacer al célebre escritor Mario Benedetti. Antiguamente la ciudad era un establecimiento rural muy grande de la familia Bálsamo, Con el pasar del tiempo fue adquiriendo importancia porque allí era el lugar del río Negro en el que el agua era más baja y se podía cruzar el ganado desde el norte del país al puerto de Montevideo. Tras el crecimiento del asentamiento de habitantes en el lugar se instaló la parroquia Santa Isabel y se hizo un trato para denominar el lugar Santa Isabel de Paso de los Toros. De ahí que a los habitantes del lugar se les diga isabelinos. El edificio es de estilo neogótico y data de 1898. La ciudad comenzó a recibir inmigrantes de todo el mundo. Entre ellos, el italiano Romulo Mangini que con visión y tesón creó el agua tónica Paso de los Toros. Historias que van tejiendo la realidad y la imaginación como el personaje de la estación de trenes el llamativo Polca Sola con sus manos toscas sacando acordes de Polca en un acordeón de dos hileras. A los 100 años de la Jura de la Constitución más precisamente en 1930 se inaugura el puente que comunica Paso de los Toros con el departamento de Durazno. En dicha construcción los asentamientos de trabajadores se fueron dando a ambas márgenes del río constituyendo así lo que hoy conocemos como Pueblo Centenario. Paso de los Toros también es sede de la Expo Feria Ovina Artesanal e Industrial. Esta feria se ha convertido en el máximo evento de la ciudad y tiene entre sus objetivos mostrar al país su producción integrando al campo y la ciudad. Esto es Autores en su Tierra. Autores en su Tierra Cuando me preguntas si te quiero me sorprende tu interrogación sabes que sin ti nada sería ave sin cielo, barco sin mar y aunque se demora mi respuesta por tu duda y mi perplejidad hoy te digo en notas y palabras que aunque el tiempo pasa te amo más cuando me demandes si te amo cuando me demandes si te amo me sorprende y me sorprende aunque si te amo más aunque si el tiempo pasa te amo más te amo más Soy de Rocha, de la ciudad de Rocha y muy cercano al Atlántico mi otra casa era La Paloma y me vine en el 79 y formé pareja con la que es mi esposa y me quedé en Tacuarembó siempre voy a Rocha sobre todo me gustan los marzos donde hay pocos turistas y el agua está tibia y me encuentro con amigos en esa tranquilidad así que en el 79 ya me radiqué en Tacuarembó y como surgió la parte de músico de compositor no fue una casualidad fue una causalidad era un tío que era muy buen músico tocaba saxo y flauta traversa y había un luthier de Rocha le hizo una guitarra porque iban amigos y también tocaban juntos con un nogal que estaba seco del patio de mi tío el tío Miguel y el tío Miguel fallece un primero de mayo y yo que cumplo el 28 de mayo la viuda me lleva me manda los instrumentos las partituras todas esas cosas con la condición de que yo estudiara en el conservatorio municipal porque él me había desde chiquito probado que silbara que cantara cosas muy difíciles y tenía confianza que iba a ser músico hubo esa premonición esta noche de otoño y poesía la buemia mía te quiere cantar y desafinarte en los tangos de Pepe o frasearte el alma en tu soledad por tus adoquines de calle sangosta se fueron las cosas de un tiempo feliz cuando en aquel patio de mi abuelo Tano volaba lejano volaba lejano mi sueño violín fuiste libro cigarro y rabona fuiste novias, amigos y alcohol fuiste música en Miguel y Kiko y poesía de reja y malvón sos mi todo mi nada mi poco berretín de un loco que quiere vivir un romance que en plaza la peire hace mucho tiempo dejó de latir y es por eso que envuelto en nostalgias es mi anhelo poderte decir que aunque el alma se cubra de grises en tus calles me siento feliz ya la noche de otoño se aleja y me deja un recuerdo sin voz de unos labios un beso una risa y una brisa de luna y cedrón fuiste libro cigarro y rabona fuiste novias, amigos y alcohol fuiste música en Miguel y Kiko y poesía de reja y malvón sos mi todo mi nada mi poco berretín de un loco que quiere vivir un romance que en plaza la peire hace mucho tiempo dejó de latir mis tíos eran tangueros ya nombré a Miguel estaba Kiko Francisco y José Rondulo que se fue a Buenos Aires y hizo una carrera extraordinaria dentro del tango en la época del 40 el esplendor del tango y entonces me quería en ese ambiente yo hacía una vida de cualquier gurí día por medio ellos tocaban todos los días y yo iba a escucharlos y él ahí la premonición de Miguel a mí me gustaba tanto y aprendí una cosa que me encantó porque el tango aparece allá por los 1880 por ahí y yo bebí toda esa guardia vieja de Agustín Bardi de Vicente Greco Julio de Caro todo eso la hace toda después cuando fui ya más adolescente me fui a la época del 40 y después vinieron los otros tangueros como Rubén Juárez Susana Rinaldi qué sé yo había otra cosa que me importó y soy tanguero pero no solamente tanguero me gusta mucho el tipo de música me gusta mucho el blues por ejemplo me gusta la música latinoamericana la música nuestra pero sí soy más que nada tanguero porque estás triste bandoneo si no hay razón para pensar que ya conmigo fue sincera no quiero más que tú sonar hoy solo sea un triste son por el pardir de una viajera ella llegó un verano a mí y como vino se alejó dejando solo de recuerdo esta canción amarga y gris que se anidó en tu corazón de niño y bodegón no sigas sonando en tangos tu pena no sigas emborrachando recuerdos ay deja si total en un puerto de esperanza zarpó el barco del olvido y no volvió y no volvió así que vos también pensás en sus ojos sos verde mar y en su tristeza de bohemia en la promesa de volver que dejo escrita en la pared de la casona de las rejas cuando las brumas del alcohol me traen recuerdos de su voz que es como un trueno en mi silencio entonces si comprendo bien esa tristeza que hay en vos amigo bandoneón no sigas sonando en tangos tu pena no sigas emborrachando recuerdos ay deja si total en un puerto de esperanza zarpó el barco del olvido y no volvió Pinar del Río es muy loco habíamos ido con un grupo de amigos a Cuba pero anduvimos no solamente en Havana y Barradero anduvimos por gente rural esa que no aparece y me impactó un lugar que se llama Pinar del Río en el Valle de Viñales maravilla pero nunca pensé hacerle una canción y yo venía por la calle hace ya un tiempo y había siempre un veterano muy macanudo pero era me agarraba y no me largaba entonces yo digo otra vez y él en ese momento cruza una vecina y él se pone a hablar con la vecina y cuando dice así como diciendo por favor que suerte y hay un letrero de una casa donde arreglan celulares pinar y ahí empezó pinar 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 del río y esto y lo otro y guayaba y mango y llego a casa y bueno lo hice lo hice de una con música y letras fueron cinco minutos y esto y ya está indio jugo de caña para apagar el fuego interno del ron añejo que ayer la Habana me dio a probar el fuego interno del ron añejo que ayer la Habana me dio a probar serpenteadoras curvas sinuosas que subo y bajo para admirar tus amplios valles tabacaleros boigo y palma río y pinar tus amplios valles tabacaleros boigo y palma río y pinar cuando me acerco al rancho abierto que está a la vera del gran mural de la prehistoria que fue pintado por campesinos de tu solar suenan guitarras a sol montuno y un contrabajo sabe afirmar el canto cierto puro y genuino de los cubanos de alma rural el canto cierto puro y genuino de los cubanos de alma rural serpenteadoras serpenteadoras curvas sinuosas que subo y bajo para admirar tus amplios valles tabacaleros boigo y palma río y pinar tus amplios valles tabacaleros boigo y palma río y pinar tus amplios valles tabacaleros boigo y palma río y pinar Dientes asomados, risa anochecida Rastros amarillos de cigarros y de alcohol Pelo despeinado, rostro sin matices Y mirada fija que congela hasta el sol Traje ultrajado sin combinaciones Zapatos que tienen partes de la gran ciudad Recuerdos recuerdan la mitad de lo vivido Deseos tragados de rabia y soledad Que piensan, si piensan o no piensan sus cabezas Que comen si comen o no les toco su pan La ciudad, la gente, todo queda separado Nadie se ha animado a decirles hoy Míralos son muchos, muerden esperanzas Barbas largas buscan la gran oportunidad Que escondieron bajo trapos sucios y papeles Esa mezcla rara, caña blanca y frialdad Sus cuerpos envueltos en viejas noticias Durmiendo en las calles hiere con profundidad Cala huesos almas y revive cicatrices Todos somos parte de esta extraña sociedad Que piensan, si piensan o no piensan sus cabezas Que comen si comen o no les toco su pan La ciudad, la gente, todo queda separado Nadie se ha animado a decirles hoy ¿Qué tal? La ciudad, la gente, todo queda separado Nadie se ha animado a decirles hoy ¿Qué tal? Esa es el, desde un balcón del ayer Es una canción, es un balc criollo Un balc tipo serenata en la música Y como que estaba medio complicado Aquello que empezaron los ambientalistas A darnos ideas de que estábamos mal Y por ahí surge un poco Y yo, en la casa de los padres de Omar Romano Había un festival muy grande en los años 70 Y estaba Santiago, sí Estaban los Zucarata Y estábamos, el padre de Omar Romano Estaba haciendo poroto Y nosotros ahí guitarreando Y yo canté esta canción que recién la había hecha Y los dos me la pidieron Romano, Omar Romano y Santiago Entonces fue un tira y afloje Entonces no sabía qué iba a hacer Y bueno, como que fue un sorteo Yo era amigo de los dos Pero era más cercano Por la cercanía incluso Estaba en Minas y Rocha Santiago y la grabó maravillosamente Un tipo que aparte de ser un solista extraordinario De los que ya vamos quedando poco Porque todos van con sus músicos Pero fue un estupendo personaje Un tipo íntegro Yo te soñé serenata En un balcón del ayer Y hoy mi canción se desata Buscando el eco al volver Y aunque no quedan ya rejas Y se haya muerto el malvón Volven a en un vals la queja Hecho guitarra y canción Nuevo tiempo el que amanece Sideral rumbo sin sol Todo desangra y perece Ya no da fruto el mistol Pero la voz que algún día Renacerá con amor Del vals la triste alegría Florecerá en el ardor Es muy buena la iniciativa Porque también el interior existe Y pese a que yo no estoy ni en Tacuarembón Y en Rocha estoy en un lugar precioso De muy buena gente además Tengo amigos acá Paso de los Toros Y me parece que es muy bueno Lo que está haciendo Agado Y me siento muy bien Y hubiera querido estar mejor En las canciones Pero bueno ya estoy como para jubilarme Pero sí Totalmente cómodo acá en Paso de los Toros Tu piel de laguna negra Color de América Greda india en tus senos Y en tus caderas Miel de palma tus amores Cuando al besar Me das todo el agridulce Sabor que tiene el butia Ay Rochana mía Te quiero dar Junto a mis caricias Este cantar Que solo tiene sentido Si estás conmigo en el mar Que solo tiene armonía Contigo y en el palmar Que solo tiene armonía Contigo y en el palmar Pegajosa de salitre Me gustas más Y entre la arena mojada Te quiero dar Te quiero hallar Esperando en tu regazo Como la luna Redonda como el abrazo En que me atrapas Ay Rochana mía Te quiero dar Junto a mis caricias Este cantar Que solo tiene sentido Si estás conmigo en el mar Que solo tiene armonía Contigo y en el palmar Y en el palmán Suscríbete al canal Suscríbete al canal